Y regresó la más bella, la más bonita, Lucila Peña, ay mi mamá Ay sabes que tú me gustas mi amor y me fascinas, con solo verte me alegras la vida Aunque tengas novio yo lo sé, pero no me importa y sabes bien que te tengo ganas Que es un secretico entre los dos, que me encanta mucho corazón, me robas la calma Con verte la piel se me eriza cuando miro tu sonrisa Y yo siento que me voy al cielo, me estremezco de alegría amor Por eso este cariñito, guardemos el secretico Que yo quiero llevarte hasta el cielo, bajarte una estrella y comer en tu pelo Es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascina Tú, que cuando te veo me da emoción y me haces el hombre más feliz Que es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascina Y tú, que cuando te veo me da emoción y me haces el hombre más feliz Aunque no sientas nada te juro, que voy a luchar pa' que sea así Y eso es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascina Tú, que cuando te veo me da emoción y me haces el hombre más feliz Ay, que para mi amor, que no es pa' eso Daniel Rodríguez, Marce y mi ahijado Tiago, como los quiero Representando Pundinamarca, Leonardo Rico y su ricomanía ¿Quién medallo me esperan? Andrés y Ricardo Rodríguez Bueno, bueno John Villarraga y sus amores, Dini y Violeta Ay, sabes que lo que estamos sintiendo mi vida, es algo loco pero nos fascina Vernos a escondidas corazón, y más cuando hacemos el amor Me llevas al cielo, es un secretico de emoción Y al verte me sube la tensión, siento que te quiero Que tan solo con un besito, me llevas al infinito amor Y me tomas de la mano, me pongo más en yo y hago amor Por eso te pido, guardemos el secretico Que yo quiero llevarte hasta el cielo, bajarte una estrella y ponerla en tu pelo Que es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascina tú Que cuando te veo me da emoción, y me haces el hombre más feliz Que es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascinas tú Que cuando te veo me da emoción, y me haces el hombre más feliz Aunque no sientas nada, te juro, que voy a luchar pa' que sea así Que es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascinas tú Que cuando te veo me da emoción, y me haces el hombre más feliz Que es un secretico entre los dos, que me encanta, me fascina tú Que cuando te veo me da emoción, y me haces el hombre más feliz Ay, si me dieras como me pongo de contento, pues